Así empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes en nuestro mes aniversario, con mucho para ver y para compartir en familia. Y la primera nota ubica a la teleudiencia en Mecenas, Maratón Nacional de Lectura. Bueno, la Maratón de Lectura se dio a inicio hace unas semanas, trabajando en los distintos grados de diferentes temas, diferentes cuentos. Los grados más altos eligieron poesías, textos un poco más extensos. Los primeros grados se encargaron de realizar cuentos sobre héroes, princesas. Y segundo grado y tercer grado llevaron una temática diferente en cuanto a que segundo grado representó una leyenda, la leyenda del mate, que lo vinieron trabajando también con ciencias sociales, el tema de los aborígenes de nuestro país, del norte y del sur, sobre todo los guaraníes. Después, tercer grado también interpretó, hizo representaciones de los textos leídos y textos expositivos para que los papás vengan a participar y a escuchar lo que trabajaron sus niños. Lo interesante es que participaron los papás, participaron algunos abuelos, alumnos del colegio inclusive leyendo a sus pares. Exactamente. Chicos más grandes, acompañándole a los más chiquitos a leer. Se le invitó a todos los tutores a que tengan ese espacio que por ahí, con el tema del trabajo y del tiempo, no lo pueden hacer. Pero se tomaron una hora para venir a compartir y leerles cuentos a sus hijos, a los demás chicos y también se les invitó a los abuelos, a los tíos, a todos los que quisieran venir a participar en diferentes lecturas. Quiere decir que el objetivo de integrar la familia a la escuela se logró con creces. Totalmente. Tenemos una buena respuesta de la familia, el colegio Mecenas tiene una buena articulación con la familia y lo bueno es que en estas cosas, en estos momentos, vemos los resultados positivos. 30 segundos para una síntesis final. Más que nada feliz y agradecer a todos los papás que vinieron, también a todos los chicos y a todos los que trabajamos en esta maratón y que tener en cuenta de que la lectura hoy en día es importante, abre muchos caminos, abre mucha creatividad, imaginación. Y yo tomé una frase que es donde, así como en las casas hay muchas flores y queda lindo, también es lindo tener libros que adornen nuestras vidas.